El hecho de que una norma fuese reformada nunca va a implicar dejar verdaderamente exenta la persecución penal de ningún ciudadano. A estas alturas, tal y como se ha denunciado, los hechos están claramente descritos y, consecuentemente, el encuadramiento a la norma penal correspondiente. La reforma aún no está vigente, ¿verdad? Aún no está vigente y, consecuentemente, la sindicación de los hechos sigue siendo sindicados por los mismos tipos penales. Si resultase la vigencia de la reforma al artículo 407-N, el Ministerio Público realiza ya el análisis correspondiente para el encuadramiento de la nueva reforma. Lo puntual de advertir en este caso es que jamás van a quedar exentos de ninguna responsabilidad penal las personas responsables por la sindicación que el Ministerio Público está haciendo. Entonces, para que quede muy claro que en ningún momento esto va a significar impunidad. En cuanto al tema de delitos electorales, que ya muy bien la señora fiscal indicó que estamos en la Secretaría de Política Criminal en coordinación con la Fiscalía de Delitos Electorales, analizándolo, la posición del Ministerio Público reside en que el estudio de una nueva norma penal no se basa para definir si quedan exentos de responsabilidad ni el nombre del delito ni el número del artículo, que creo que puede haber algún tipo de confusión. El hecho de que la conducta se traslada a un nuevo artículo, eso no determina eximente de responsabilidad.